13, es el deportista Bayron Francisco Siles de Costa Rica, también, no son esos tres, son esos tres, sí señores, aquí vienen los mayores, cuidado, que vienen mayores varones, está por ahora en el remate, en esa profundidad, está entrando primero Colombia, viene el mono Jiménez, atención con el número 400, lo tienen ustedes allí referenciado, André Mauricio, el mono Jiménez, en la primera posición, detrásito de él, está Juan Cruz Livolci de Argentina, se va metiendo también para una tercera casilla, es el deportista 413, estamos hablando de Bayron Francisco Siles, atención al remate, último metros, pasa, 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 pasa el mono Jiménez, André Mauricio Jiménez, según